Le vamos a mostrar el arma que utilizó este pibe de 13 años para defender a su mamá. La madre que ya no sabía qué hacer, no sabía cómo contener a su marido, le golpeaba todos los días y después vamos con Yanina Méndez, vamos a ver qué dicen los vecinos. Porque este era un cuadro de situación permanente, esto era de todos los días y el pibe, no estamos defendiéndolo, no estamos diciendo que está bien la reacción, pero el pibe dijo, tengo que defender a mi mamá, no es la forma, seguro, bueno, estamos de acuerdo, pero ¿y qué hacer? Y después hay gente que dice, sí, pero la mamá nunca hizo denuncia. ¿Usted sabe lo que es la vida de una mujer golpeada? ¿Usted sabe lo que resulta de una mujer que no tiene una salida económica? Porque justamente el golpeador, el maltratador, lo que hace es impedirle a la mujer que vaya a trabajar para someterla, para someterla y no hace denuncias porque obviamente tienen miedo. Esta es la historia de la Argentina y de muchos otros países. Yanina Méndez nos va a contar mucho más, bueno, sabemos ya que este hombre ha muerto al principio, digamos, pudo llegar al hospital vivo, pero murió finalmente, Yanina, ¿no? Sí, Esteban, lo confirmó el hospital esta mañana, que el hombre finalmente murió, tenía un disparo en la cabeza y el horror ocurrió detrás de esta puerta. Cuando llegamos nos encontramos con un cartel que ya los vecinos conocen, se arregla ropa en general, señora Juana. Juana es la mamá de estos dos hermanitos, el más pequeño de 12 años con síndrome de Down y el mayor de 13, que fue quien tomó este arma que ustedes recién estaban mostrando y le disparó a su papá en medio de un clima de hostigamiento y de una golpiza brutal que estaba sufriendo su madre. Y permanente, ¿no? Si bien la señora nunca, nunca lo había denunciado, los vecinos, que te digo, tienen mucho temor de hablar ante las cámaras de televisión, nos comentaban más temprano que ellos hicieron decenas de denuncias llamando al 911, porque esto ocurría con muchísima frecuencia. Tanto es así que la semana pasada también llamaron a la policía porque se escuchaban los gritos, se escuchaban los golpes prácticamente a diario a los que era sometida esta pobre mujer. El chiquito no soportó más y le dijo a la mamá, Papá, no te va a pegar más. Tomó el arma y le disparó a la altura de la cabeza. Después, en medio de ese horror, el nene sale a la vereda. Esto es el relato propio de los vecinos. Se sale a la vereda, se toma la cabecita con sus manos, entra en un cuadro de desesperación porque empieza a tomar conciencia de lo que había ocurrido. El hermanito con síndrome de Down es el que sale a sostenerlo, lo abraza y luego la mamá, algunos minutos después, a pedir ayuda a los vecinos que llamaran a la policía porque había ocurrido lo peor. En ese momento, el hombre todavía tenía signos vitales, fue trasladado después de la medianoche al hospital y durante la madrugada murió. Pudimos hablar con unos pocos vecinos que se animaron a lo largo de la mañana y el relato es unánime. Este hombre la castigaba y la sometía a golpizas brutales prácticamente a diario. La excusa de ayer fue, le pegó porque ella no había hecho las compras en el almacén. Escuchen alguno de esos testimonios. La madre le pegaba a la madre y el pibe agarró el revuelo y le pegó un tío. El nene, porque hablan de dos hermanitos. Sí, uno con síndrome de Down. Claro, sería el otro nene el que disparó. Sí, pero el tipo era mala persona, le pegaba todo el día. Sí, sí, es un horror y es una historia permanente, señora, permanente. Fíjese que ella no hacía la denuncia porque le tenía miedo al marido, que todavía los golpes fueran más intensos y de pronto los vecinos llamaban para denunciar esto y no pasó nada. Nadie la ayudó. Esto se podría haber evitado, como siempre le digo, toda esta locura. Se podría haber evitado, si hubiera participado la justicia como corresponde, la policía como corresponde, primero para defender a la mujer y después para ubicarlo a este hombre en un lugar lejos de la familia. Le hubieran salvado la vida a él también, mirá vos. Y la otra cuestión, Yanina, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, vos tenés hijos, le arruinaron la vida a este pibe. Primero se la arruinaban cuando veía como el papá golpeaba a la mamá y después cuando él reacciona para defender a su madre y termina matando a su padre. ¿Le arruinaron la vida a este pibe, Yanina? A todos, en realidad, a todos los componentes de la familia. De hecho, lo que más acongoja a los vecinos ahora, en este momento, es que esta criatura de 13 años está a disposición de la justicia, en el juzgado número 2 de Morón, y no se sabe bien qué es lo que va a ocurrir. Obviamente es menor de edad y seguramente va a poder regresar pronto a casa, pero en qué circunstancias y de qué modo emocional, ¿no? Con todo lo que ha vivido. Por eso te digo. La mamá también está declarando en este momento en la comisaría. Los familiares estarán preocupados, los familiares estarán mal. Los familiares pueden estar mal, los familiares de este hombre, los familiares del nene, todos pueden estar muy mal, pero el infierno que está viviendo este chico en su cabeza debe ser tremendo, Yanina. Y fíjate también lo que significa tener un arma en casa, ¿no? Porque si ese revólver no hubiera estado al alcance de una criatura, no se habría utilizado. Sí, sí, sí. Evidentemente el chiquito tocó fondo, no pudo ver más a su mamá en esas circunstancias, y recién hablamos con el vecino de al lado, ¿eh? Que llegaba justo de trabajar, el señor es taxista, y nos contó lo que escuchó y cuánto le ha llamado la atención regresar a su casa y ver aquí la zona totalmente rodeada por móviles policiales. Así nos comentó lo ocurrido. ¿Conoce al matrimonio usted? Sí, lo que hemos visto acá, sí. Y que tienen dos hijos. Sí, tiene dos hijos, sí. Uno de los chicos es discapacitado. Y algunos vecinos comentan de que el hombre le pegaba generalmente a la mujer, que la agredía bastante. Eso no sé. Nunca lo escuchó usted. No lo sé. Si había alguna denuncia, si ella alguna vez había comentado, había pedido ayuda a alguien. ¿Y anoche salió usted a ver qué es lo que pasaba? No, 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 yo estaba durmiendo. Estaba durmiendo y me despertó mi señora, que escuchó que había como cuatro patrulleros acá. ¿A qué hora fue? Aproximadamente, mi señora me llamó a las once y media de la noche. Pero esto pasó alrededor de las once de la noche, parece. ¿Qué sabía acerca del hombre? ¿A qué se dedicaba? El hombre, supuestamente, ahora trabajaba en la municipalidad, decía. Él contaba eso, que trabajaba en la municipalidad. De ahí no sé, acá. ¿Vivían hace mucho acá, en la esquina? Acá vivía hace ocho años aproximadamente, aproximadamente ocho años. ¿Y la señora es conocida como la costurera del barrio, digamos, arreglaba ropa? Arreglaba ropa para la gente, sí. Hace reparación de ropa. Arreglaba 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 ropa.